¿Qué es la pregunta obligada en función de lo que ustedes trataron y desarrollaron como lo que puede ser la duda sobre la pristinidad de un proceso electoral? Se hizo una serie de numeraciones, se realizaron consideraciones políticas, pero usted también enumeró una serie de puntos y de elementos que tenía a la mano como para poder demostrar que esto realmente era así. ¿Nos puede usted ayudar nuevamente y recordar esos puntos que usted destacaba? Sí, mirá, claramente es un proceso eleccionario que ha estado teñido de irregularidades desde el principio, desde la contratación de Indra, el juez con competencia electoral nombrado de Edo, hasta la manipulación de los datos, tal como ha sido hecho, a los fines de configurar una construcción de una realidad de victoria para el actual gobierno que no era tal, que los números demuestran que no era tal. Y cómo esto ha sido manejado incluso conforme a los ajustes del plan de time. Sí, han sido manejados los números de tal manera que en el plan de time hubiera una novedad y que luego fuera ajustándose a la realidad. Y cuando la realidad superó las expectativas del actual gobierno, quedó claro que tuvieron que parar la elección y lo hicieron selectivamente. Para no tener que reconocer dentro de las próximas 24 horas la victoria de Cristina. En términos de lo que usted hablaba sobre los votos, las mesas, o sea, la representación demográfica que tenían esos lugares y hacia quienes se habían volcado, digamos, anteriormente para tener referencias políticas expresas, digamos. ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿En qué lugares, por ejemplo? Mirá, hay lugares. En lugares donde hubo mucho voto por Cambiemos, la tasa de carga supera el 97% de las mesas totales ejecutadas. En aquellos lugares donde Unidad Ciudadana tuvo una buena elección y con números significativos, además, todos los ejecutivos se han parado antes del 92%. Claro, y nombró por caso alguna de esas localidades en las cuales usted recuerde que puede ser... Sí, las tengo, no las tengo en la memoria, las tengo escritas, pero... Bueno, las vamos a compartir después seguramente con toda la licencia. Después te paso bien la información. Sí, cómo no. Y respecto de... Hizo alusión también a dos cuestiones, algo que se venía también de alguna forma tratando. Uno tuvo que ver con haber apartado de su fórmula a Carlos Menem en La Rioja, pero también se habló en su momento del juez Culotta, acerca de, en el caso de Buenos Aires, que le habían impedido, por ejemplo, el registro de una lista a Mario Ishi. Sí. Y hay irregularidades administrativas que evidentemente parecían, y judiciales, afectar a determinado tipo de candidatos. Claro, afectar al juez es teñir de irregularidades judiciales al proceso, porque vos tenés un juez que ha sido designado a dedo para tener esa competencia electoral. ¿Pero de qué juez habla usted? Del doctor Culotta, exactamente. Está bien. Y me parece que eso hay que señalarlo, porque cuando Frigerio y Peña dicen que sea la justicia, están diciendo que sea nuestro compañero de secundaria que nombramos nosotros. No es la justicia, no es por cruzar. A pesar de las objeciones y que, en ese sentido, la Cámara Electoral hizo alusión de que debía tener en cuenta esa advertencia el Consejo de la Magistratura, parece ser que se hizo caso omiso, o se va a hacer después. ¿Por qué cree usted que no se...? Se ve que hay sectores del Poder Judicial que claramente están trabajando en forma orgánica con la Alianza Cambiemos a los fines de obtener por vía judicial aquello que no obtienen por herramientas democráticas. Lo vemos con la persecución a los opositores y también lo vemos con la manipulación del proceso electoral. Y ya volviendo al tema del tipo de cargas que se hizo, ¿usted cree que se jugó arteramente y en forma amañada sobre las expectativas, si se quiere, de la población? Yo creo que la población tiene derecho a acceder a la información, sobre todo información como esta, que es de trascendencia democrática. El sector electoral es de trascendencia institucional enorme. Y sí, claramente, no es que estoy convencida y tenemos la huella física de la maniobra de la manipulación de la información. Cuando dice que tenemos la huella física... Lo que yo acabo de contar es cómo se cortó arbitrariamente la fiscalización en uno y otro... Bueno, el escrutinio en uno y otro caso. Si se hace una lectura política, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Está claro que beneficia al gobierno y perjudica a todos los vulnerenses y a todas las fuerzas políticas que participan de la elección. Se habló aquí de algo que tiene que ver con que si hubo fuerzas que se solidarizaron y si van, en alguna medida, a participar con ustedes en algún tipo de presentación. No, no han comunicado nada. Sí me parece importante señalar que cuando hay estas maniobras, estas maniobras no pasan cuando hay una verdadera oposición que sale a denunciarlas. Transcurrido los 18 días en los cuales se va a hacer el recuento de los votos, ¿a qué se le va a dar...? Porque la pregunta es esta, es decir, no se puede decir si me gusta lo reconozco o si no me gusta. ¿Cuáles son los elementos que deben ustedes tener a la mano que sean tan contundentes de que puedan impugnar o no este recuento? Nosotros no estamos impugnando el resultado electoral, porque el resultado electoral todavía no lo sabemos. No podemos impugnar algo que no conocemos. El escrutinio definitivo va a ser a partir del miércoles. Lo que impugnamos es la manipulación de los datos que se ha hecho, no los resultados. Por lo cual, los resultados estaremos a lo que se resuelva en el escrutinio definitivo. Ahora, respecto a la manipulación, indudablemente esto es algo que hay que anunciar ahora y demostrar cómo se hizo. ¿Serán los fiscales de Unidad Ciudadana quienes participarán de todo este recuento? Los fiscales de todas las fuerzas hacen el escrutinio definitivo, lo hacen todas las fuerzas que participaron en la elección. ¿De allí en más? ¿Se advierte en alguna irregularidad? Se hará la denuncia, pero ya no es una parte de la que yo puedo opinar, porque lo va a hacer el apoderado con su equipo de fiscales. Mientras tanto, ¿está sujeta a los resultados de la elección y de la posibilidad de decir que tal o cual sí es candidato a las próximas elecciones? Ese es el condicionante que le han puesto al desarrollo del acto democrático.